Dame Oye mi vida te quisiera comer Como si fueras un sabroso Acariciarte Estremecerte Aunque los dos quedemos locos De amor en dame Mi pobre de papa dame Dame beso Dame nene Dame tu cariño Dame, 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 dame Beso y amor Oye mi vida te quisiera comer Como si fueras un sabroso Acariciarte Estremecerte Aunque los dos quedemos locos De amor en dame Mi pobre de papa dame Dame beso Dame nene Dame tu cariño Dame, 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 dame Beso y amor en dame Mi pobre de papa dame Dame beso Dame nene Dame tu cariño Dame, 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 dame Beso y amor en dame Amén.